Ok, ok, bienvenido a la mejor fiesta de toda tu vida hijo de puta, la más alcohólica y cañera, escúchalo Hablar por hablar, no se han fijado en el concepto, beber es volverse gilipollas en un momento Salir de botellón, no será lo mejor si tu intención es comenzar una relación Olvídalo Chico Martini, marinero de pene pequeño, el ciego te hace perdas en bikini No sigas por ahí, no ves que haces el ridículo, películas de American Pie, fueron tu círculo, escúpelo El típico zagal tristón, soltero desde hace unas horas se va al botellón La excusa es que se siente mal y tiene que despejarse enrollándose con un billón La mujer es una máquina que hace sufrir a los hombres, está pensado así, bro Alcohol igual a sexo, fácil para el parguera, para el que vive del cuento del padre y su cartera Estamos cerca de una generación de flipaos, los vio venir de lejos emborrachados Practicando zig-tags y hoy violando las normas del mundo animal Echo de menos a Franco Mamá, pero pa, les faltan camisetas que pongan Estoy soltero, que lo ponga detrás, que la impresión es lo primero Los pude ver entrar con cara de que no están mirando, no sé qué de perfil bueno ¿Qué me estás contando? Y así las generaciones se clasifican En chico anticuado, peludo y chico moderno, marica La culpa, 80% televisión, el otro 20% lo tiene el botellón Botellón, no quiero ser del montón, pero con tanta gente no me reconozco ni yo Tú di, botellón, cualquier excusa tendrán, querrán escapar de la rutina por una noche nada más Botellón, no quiero ser del montón, pero con tanta gente no me reconozco ni yo Botellón, cualquier excusa es buena, dicen solo una copa y acaban con la botella Hablar por hablar, yo puedo ver bien caer en las manos del diablo alguna vez Pero no enviciarse, y tanto como para llegar a refregarse Con 27 gordas que no conocen ni su madre Cogerle gusto y repetir, andar por ahí con el ciego de Tardevil Sentirse guiri, no solo hablo del chico, también hablo de la chica La furcia de la zona, la que solo te incita La típica vaquera que hace como que le cuesta un personaje pa' quedarse con su vaso de negrita Puta, vete a casa, me cuéntale a papá que has chupado una tranca y te llenó la cara de grasa Cualquier palabra es buena para seducir, si sale de la boca de una buena actriz ¿Os habéis fijado? En esa fulana callada, no baila, no habla Espérate a que pille el anís ¿Yo qué hago aquí viendo a tanta gente borracha? Es la mejor opción para sentirse inútil como puti en el Madrid Hay dos tipos de señor, los que sí y los que no van al botellón Botellón, no quiero ser del montón, pero con tanta gente no me reconozco ni yo Puti, botellón, cualquier excusa tendrán, querrán escapar de la rutina por una noche nada más Botellón, no quiero ser del montón, pero con tanta gente no me reconozco ni yo Puti, botellón, cualquier excusa es buena, dicen solo una copa y acaban con la botella 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 Gracias.